Tiempo Que si toque en el banco como si fueras un puto suplente Te no presento ni monólogo como podes ser un puto presidente La hace es improvisar Siguiente Que dan 10 que te arrebato otra vez Porque aquí ya gané otra vez 10 Tiempo 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 Ah, me acordé porque me he copiado el papá Tira las cuerdas que quito ¡Dale un papelito negro! Si sale papel negro es porque... Si sale papelito negro es como dinero Es para nada de lo que... Es de la rechota de la madre ¡Dale! ¡Vamos! Ya, ya, ya Ya, 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 ya Me toco hardcore Entonces voy a empezar a rapear hardcore Vengo a indecirte vos Que tenias que rimar con escuela No rimaste nada, yo vengo con hardcore Y marco el Scott Seguro el jurado me va a elegir a mi Porque seguro soy el mejor Vengo con hardcore a eliminarte Como si fuera una hormiga Vengo a pisarte Porque soy el elefante que vienes a matarte Y vengo a agitar y a cantar todo el hardcore que tengo De toda mi voz vengo a matarte Vengo a eliminarte Vengo a suicidarte A regreso vos te estás solo Y cuando termines la compi Vas a llorar y vas a jugar con el gordo Y vengo tiro freestyle Ti 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 No me acuerdo un carajo Igual chico timando ¡Tiempo! Listo ¿La réplica? La réplica Dale, dale la réplica ¿Con la misma no? Con la misma boludo No tiene una réplica temática No se repite temática Háblale la misma Que van, que van, que van No, si hay réplica Hablan de lo que sea El jurado elige y si elige que es réplica Esa es una ronda, no esas dos Listo, es una ronda Punto Listo, es una ronda Pero si hay réplica Yo le tiro todo para todos No, no Jurado Si hay una réplica, háganme lo que sea Jurado Tres Tres Uno Uno Pasa Solis Solis, listo Un aplauso A la gente de Agamardo El respetivo Agamardo El respetivo Agamardo Bueno, el próximo Yo la cortaste, no? Eh, no La cortada ¿Ves cuando pasó esto de recién De que eligieron? Cortaste